hola amigos de youtube, voy a traerles un tutorial en donde van a poder meditar los parámetros de sus juegos y de esta manera van a poder jugar a dichos juegos que requieren de un cable hdmi o de una resolución hd así que muchos saben existen juegos que piden una resolución de 720 a 1080 píxeles y no podemos jugarlo a nuestros televisores de tubo o televisores viejos con esta aplicación podemos emitir eso, esa seguridad y podemos cambiar la resolución de los juegos para que puedan adaptarse a nuestro televisor, así que comenzando vamos, déjenme decirles de que la aplicación está en la descripción del video, así que lo que tenemos que hacer ahora es darle clic derecho, para extraer aquí, para extraer el programa y este es el juego, este es el programa perdón, y cabe destacar de que el programa está en versión beta, pero les digo sinceramente de que a mí no me ha dado problemas en cuanto al cambio de resolución de los juegos, así que si les da un error me avisan y yo pongo otro programa, pero este es el que yo uso bastante y no me ha dado problema, así que vamos a darle clic, doble clic, estos son errores, nada más, no son errores, solamente dice que es una versión beta, nada más. ok lo primero que tenemos que hacer es darle al botón load para buscar nuestro param sfo, esto ya vamos a tocarlo ahorita, load, buscamos nuestro juego, lo tengo aquí, yo en este caso voy a usar el de Red Dead Redemption, que no me deja usar en mi televisor, de todas maneras, ustedes me deciden que ya yo lo cambié, solamente les voy a decir que es lo que tienen que hacer, van a elegir su juego, el juego que no les deje jugar en HD, o sea que les piden HD, buscan su juego, se van a la carpeta ps3 game, que es donde está ubicado el param sfo, aquí está, ahora lo que van a hacer es darle a abrir, y como ven, yo tengo todas las casillas marcadas, porque recientemente lo hice y no funcionó, los juegos que ustedes tengan, que les pida conexión HDMI, van a tener estas casillas desmarcadas, puede que estar ahí, de este marcado no, pero van a tener estas dos desmarcadas, lo que tienen que hacer es marcarlas de nuevo, marcarlas todas preferiblemente para que sea compatible en todos los televisores, y luego de que la hayan marcado todas, no se meten con más nada de esto, sino que le dan en save, lo guardan en su escritorio, aquí, y así es cuando no preparan, ya se guardan, ya podemos acelerar la aplicación, y aquí está, ahora este param sfo tenemos que sustituirlo por el original, que trae el juego, así que lo voy a copiar, ahora lo que tienen que hacer es pasar el juego, esta parte, por medio del original, y aquí está el original, este que ya lo tenía editado, pero esto es lo que tienen que hacer, en caso de, me disculpen, aquí está, aquí está el original, Red Dead Redemption, vamos a darle a pegar, copiar y reemplazar, y listo, ahora lo que tienen que hacer es pasar el juego, esta parte, por medio del Multiman, a su PC3, y ya van a poder jugar a su juego, sin la necesidad de que les pida el cable HD, o una resolución de HD. Eso es todo, es sencillísimo el programa, sé que hay muchos tutoriales de esto, pero de todas maneras me animé para que ustedes lo vieran, así que, bueno, eso es todo, suscríbanse, suscríbanse, síganme en Twitter, todo está en la descripción, y bueno, eso es todo.